El menor de diez hermanos, de chamaco muy aventado Fue valiente de sangre caliente, también muy honrado Un cielo lejano y nublado, una historia en su rancho alejado Por el monte y cortando camino, llego al otro lado Pero al transcurso del tiempo, todo fue cambiando Se fue acomodando, le igual esta vez, masco de mi lado Y entre los caballos, me la fui rifando, pero aquí no acabo Este corrido apenas va empezando Como extraño yo a mis Zacatecas, sus costumbres las traigo en las venas Un saludo a mis padres y hermanos, por allá me esperan Mientras tanto yo sigo luchando, con la muerte me andaba rondando Cuatro impactos de bala me dieron, como hueso ando Que me toquen mis corridos, para festejar que un nuevo hombre ha nacido Llevo cuatro días pisteando seguido, aquí en Arizona tengo a mis amigos Amamos al tiro, le mando un saludo, aquí esta su corrido Amamos al tiro, le mando un saludo, aquí en Arizona tengo a mi lado Amamos al tiro, le mando un saludo, aquí en Arizona tengo a mi lado